Bueno, una enorme alegría hoy que inaugurar este punto violeta junto con el intendente y con toda la comunidad de Rufino. Un espacio que, como decimos, muy simbólico para las políticas públicas del gobierno de la provincia, porque lleva el nombre de Chiara Páez y también aquí en el salón de Cati Quinteros, que es una forma que el Estado entiende de reparar no solamente a los familiares, sino también a la sociedad en general y presentar un posicionamiento claro de lucha contra las violencias por motivos de género. Y hoy abrir este espacio aquí en el sur profundo de nuestra provincia, la verdad que es territorializar, llegar a todos los lugares y estar presentes en una enorme provincia como es la provincia de Santa Fe. Teniendo en cuenta que la semana que viene se va a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, el Ministerio, nosotros hemos visto que en Rosario va a haber algunas actividades, pero de parte del Ministerio, ¿cuáles van a ser las actividades que se van a realizar? Bueno, desde el 1 de noviembre lanzamos una campaña que se llama Yo me la juego contra la violencia de género, con cartelería, con folletería, que estamos llegando a todos los municipios y comunas para poder trabajar en lo que es acercar los números de contacto y de teléfono para cualquier situación de violencia. También lanzamos una campaña en redes sociales, en medios de comunicación, que es fortalecer esas líneas. El día del 25 de noviembre es un día de las organizaciones, históricamente, nosotros desde el gobierno respetamos eso y acompañamos también con alguna asistencia económica o también con fortalecer esas marchas porque son muy simbólicas para toda la sociedad santafesina, en toda la provincia. Ministra, sabemos que han firmado un convenio con la Liga Santafesina de Fútbol para trabajar con algunos clubes sobre el género y distintas políticas, ¿no? Sí, venimos trabajando con la Ley Micaela en municipios y comunas, bueno, aquí también en Rufino, con el Gabinete Municipal, lo hicimos también con CECALA y con CECALA, Ley Micaela en todo el territorio de la provincia, con clubes, con sindicatos, con municipios y comunas, que serían los sujetos no obligados. Nosotros lanzamos una nueva plataforma donde están toda la capacitación y sensibilización en materia de género para la ciudadanía y para las instituciones y el hecho de que en contexto o en vísperas del Mundial de Fútbol nos parece muy importante impregnar a estas instituciones de mayor igualdad y de mayor derechos. En lo que hace a las denuncias que hay sobre violencia y género, sobre femicidios, en los últimos tiempos, digamos que las mujeres se han animado a denunciar. El tema de la pandemia, el tema del aislamiento, el tema del confinamiento familiar, ¿ha incrementado? ¿Cuáles son los números que hay en el Ministerio? Bueno, en la época del momento de la pandemia, la provincia reforzó junto con Nación todas las líneas de asesoramiento de contención, que fueron vía WhatsApp, vía correo, plataformas digitales. Bueno, digo, nadie se preparó a gobernar durante una pandemia. También se nos fueron presentando en distintos momentos. Hoy las líneas de atención, siempre hablamos de la línea 144, que es una línea nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Y también los equipos locales. Aquí en la localidad de Rufino hay un equipo local de atención y acompañamiento a las violencias en la municipalidad que va a funcionar aquí, en este punto violeta. También hay líneas para que las mujeres y las personas que requieran asistencia y acompañamiento se acerquen. Y si hay en cualquier momento de emergencia, pueden acercarse al 911, llamar al 911 o a la comisaría o centro territorial de denuncia más cercano. ¿Cómo se va a conformar y cómo se va a designar y también cómo se va a remunerar el equipo que va a funcionar acá? Bueno, el equipo, como te decía, es el equipo del municipio y se va a designar una persona coordinadora, que lo estamos trabajando junto con el municipio a través de una transferencia de gastos corrientes. Gracias, muy amable. Muchas gracias.